Con la finalidad de apoyar al sector estudiantil durante el regreso a clases, el Ayuntamiento de Islas Mujeres, en coordinación con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, pusieron en marcha el programa Todos Somos Útiles, que consiste en la colecta de útiles escolares para posteriormente ser entregados a niños y jóvenes estudiantes isleños que más lo necesiten. El presidente municipal, Juan Carrillo Soberanis, y su esposa, la presidenta honoraria del Sistema DIF, la señora Paola O'Rico de Carrillo, acudieron al módulo ubicado en los bajos del Palacio Municipal para realizar su donativo a esta causa, con el cual estarán apoyando a los estudiantes isleños a que puedan tener acceso a una mejor educación. Los centros de acopio de útiles se encuentran ubicados en los bajos del Palacio Municipal en horario de 12 a 16 horas, y en las oficinas del Sistema DIF Municipal de 9 a 16 horas, en donde se podrán donar cuadernos, cajas de colores, lápices, lapiceros, sacapuntas, goma de borrar, pegamento, entre otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!